Pero bueno, Estefan No, no, antes me haces la intro, eh, perdona ¿Dónde estamos hoy? Tú eres tonto Ah, que estás grabando, ah Estás grabando, Estefan, como un tío que te hace carrito Estefan ¿Estás seguro, Estefan, de que no te hago carrito? ¡Cien por cien! Estefan, eh, te que arreglaré tranquilo para que ganes alguna partida Espera, me das pénica Es Estefan, que llevo jugando bastante tiempo No dejémoslo en que no soy malo del todo ¿Tú cómo consideras mi nivel en Fortnite, Tefu? ¡Estefan! ¿Y cómo consideras mi nivel en Fortnite? No, no, tú, te he preguntado ¿Tú me consideras bueno, malo, regular? ¿El qué? ¿Qué dices, hijo mío, Estefan? Estefan, ¿tú en el colegio has dado lengua? ¿Uno muerto? Que si tú en el colegio has dado lengua Es que hablas un poco mal Llevo dos kills Eres un cabrón ¿Cuántos kills? ¿Cómo estás? Yo tengo 3 kills en el momento, pero creo que esa partida puede ser una buena partida. ¿Crees que como yo? Estefan, es muy importante hablar como ingleses porque los ingleses son todos otakus. O sea, los típicos niños rata estos ingleses que están. Estefan, por favor, no para de hacer eso. Me quiere mi perro. ¿Le gustaría tener una mascota de mochila, Estefan? ¿No te gustaría tener...? Ah, tienes mascota de mochila. No. Si lo vas a soltar, me avisas. Pero es una máquina para poder mejorar armas. Me estás tocando los cojones. ¿Y para qué los necesitas tú? Pues Estefan, con 10 te vale. Mejorar más Estefan, no creo que rente mucho. ¿El qué? No es tonto. Eh, un drop. Vamos para allá. Quédate aquí, quédate aquí. Quédate aquí porque a lo mejor viene algún pavo y nos pilla desprevenidos. Quédate aquí, observa. Vámonos. Quédate aquí. Sí, ahora yo diría que ya podemos ir. ¿Qué venga? Eh, lo dejó por un subfusil Es que no sé dejarlo, tío Es que no creo que no rente tanto, eh Si quieres, tirará por ahí Mira, hay una escopeta esta Llegar al fondo el agua Para que nadie la pueda usar Toma Toma, hay tres Y aquí hay otros tres mini escudos Si te pillas todo eso, tienes seis minis ¿Sí? Has tirado toda la colchoneta Ahí pago, soy Muerto Eh, esta escopeta es morada Acabo de encontrarme All right Están disparándole al tiburón Vamos a ir agachados No, le están disparando al tiburón Es que se va a ir inundando poco a poco Eso te iba a ir inundando a mí Muerto, eso Mata al tiburón, mata Hostia ¿La quieres? Es morada, tío ¿La quieres o no? La escopeta Pero no la dejes Pero tienes fusil de asalto, hijo mío Echate eso A ver, entonces llevabas dos Que necesario Claro No, vamos a hacer mucho ruido Estamos bien en el suelo A ver si viene algún pablo Y nos ha tomado más que ir Puede ser, dejémoslo ahí Mira, se ha cerrado la zona La zona es pequeñita Vamos a hacer en medio la zona ¿Cuántas kills llevas, Estefan? ¿Qué pro? ¿No? Yo cinco No haga ruido Que se hace mucho ruido Estefan, sí que sois el ¿No has oído tú eso? Grabaréis veces el Cuando lo están cargando Me está sacando Atrás de los ovarios El El No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Está blanco eso? ¡No muerto! ¡Muerto! ¡Uy! ¡Tiene el bidón! El bidón es posiblemente ahora mismo la mejor cura del juego, ¿eh? Toma aquí salud, mira aquí salud Toma, ahí tienes famas Llevo la fama, es mítica, tío Bueno, si la quieres dejar por la escar No sé La escar también es muy buena, ¿eh? Tranquilo Es que... Eso para quemar ¿Cuántos kills ahora eres? Pero si tú eres tonto Pero si le he quitado otros golpetazos, estoy 99 Ya le has metido un escopetazo Bueno, Estefan ¿Por qué no te has dejado más, Estefan? Estabas un poco cagado quizás, ¿eh? A lo mejor estabas un poco... ¡Oh! ¡Oh! Y has hecho algo así ¡Hostia! No, no, no Bandoleros, bandoleros A media vuelta, Estefan Y, Estefan Pues que te toquen los testículos a ti Bueno, los ovarios No, yo tengo 2000 de madera Ok No sé Ahora han metido nudo Voy a ser Qué picastón, tío Voy a ser Por el drop, tío No necesitamos, pero A ver si viene alguien Vale, hay gente Vale, este está reventado Está reventadísimo Muerto Muerto No Cuidado, Estefan, por favor Tío, ¿en qué les pasa a estos? No, agarrenlo, tío Reventado Vamos, vamos a por él Muerto Muerto Estefan, ahí abajo Ahí abajo un pavo Corre No, 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 no No, no, no No, no No, no ¿Qué? ¿Cómo me han matado?